hola amigos nos visitan por este canal una vuelta para ver las colecciones en esta ocasión quiero presentarles continuando con el formato de cd la beatles collection el compas disc versión ip y sin más preámbulos vamos a comenzar esta es la cajita aquí está está la lista pero aquí encuentro yo un error digo yo que es un error el primer ep es este y en la lista y lo ponen en el vídeo hits pero si nos vamos a la fecha de edición este es de julio de julio 12 de 1963 para los puntos en mono el segundo para mí es la beat of his el segundo para mí es la beat of his este es el titulado número uno Este es de Noviembre 1 de 1963 All My Loving Febrero 7 1964 Todas son canciones sacadas de los LPs Salvo este Long Tall Sully Que trae Long Tall Sully A Call Your Name Slow Down Mashbox Junio 1964 A Hard Day Night Música De la película Noviembre 4 del 64 Que bonito Este otro es A Hard Day Night Pero con canciones del disco Noviembre 664 Continuamos con el Virus for sale No Reply Ain't Loser Rock and Roll Music 8 Days A Week Este es del abril 6 Del 65 El Virus for sale Número 2 Este I Follow The Sun I Want To Spoil The Party Este es el de Junio 4 del 65 Continuación El Virus for sale El Virus for sale Diciembre 6 del 65 Diciembre 6 del 65 Donde iba a venir Y She Love You Con su Lado B Y hacerlo Un 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 Standard Play Pero Ya era demasiado Se 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 canceló Yesterday Aquí está Yesterday Bueno Act Act Naturally You like me too much It's only love Marzo 4 del 66 El Now Forman y publicidad de los discos anteriores julio 8 de 66 y ahora si que el ultimo para decirlo el magical mystery tour diciembre 8 del 67 que incluía su booklet y un disco estéreo el otro en mono todos los discos son iguales siguen el mismo patrón no hay diferencia y este es el el magical mystery tour también de apple para la phone y capitón solamente aquí en estados unidos y por último un extra un bonus que le llaman que es este los vitos con inner light baby you're a rhythm she's a woman y his voice con sus versiones en estéreo que este salio a ver porque no tengo el dato de este no, no tengo el dato de este de que ayer saldría aquí está el disco a disculpar que no tengo el dato de que año salió aquí está aquí es la portada de strawberry feels Penny Lane por eso no sé no tengo el dato me pasó buscar el dato bueno sin más se despide a su amigo Fernando Jasso y ahí les encargamos si pueden si les gusta pues denle like y compartanlo con sus amigos y sigan pasándosela bien y a cuidarse cuidarse porque están difíciles estos días adiós amigos hasta la próxima